Sin saber por qué No respiro como ayer Desde que te pude ver Hace el tiempo al revés Sin saber qué es Lo que bebe un solitario Ya no sabe más amargo Cuando te tengo a mi lado Atada a pie Flor de pie Sin saber por qué Te entrego mi corazón Que está usado Pero sirve Para amarte con descaro Atada a pie Un flor de pie Un flor de pie Cada lágrima perdida Vale más cuando es sedienta Un flor de pie 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 Gracias por ver el video